Y hay incluso asociaciones de culturismo natural que luego tienen patrocinadores que están relacionados con laboratorios de sustancias que a día de hoy están en un marco de ilegalidad que bueno, como no están reconocidas como sustancias como tal, pero están en la lista de la aguada y bueno, la gente pone su código de cuento en stories y como si todo esto fuera de lo más normal del mundo y están cometiendo varias ilegalidades, por lo que bueno, ya veremos qué pasa con el tiempo. Muy buenas y bienvenidos a Astrolister Valencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. El tema de hoy viene cargadito de polémica, viene divertido y viene para toda la familia. Roberto Amorosi en Antena 3. El otro día estaba viviendo las noticias y salvajemente apareció el señor Amorosi en Antena 3 hablando de la polémica del polígrafo, que si no lo habéis visto, pues lo tenéis por aquí arriba una serie de vídeos en la que 12 atletas pues dieron positivo, no pasaron lo que es la prueba del polígrafo y este señor pues no les dejó competir. Hay alguno que quiso repetir lo que es la prueba, lo tuvieron 5 o 6 horas por ahí esperando, hay gente que se quejó en redes sociales, pasó una semana después de la prueba a la que no le dejaron competir, les envió este señor un mensaje diciendo, pues bueno, que ya les enviarían la sanción, que si daban mucho por saco por las redes sociales, que la sanción dependería, oye, de lo que habían dado en el polígrafo y de sus declaraciones en redes sociales. Todo esto porque les había hecho firmar un contrato en el que le excedía completamente, pues casi la casa y el coche al señor Amorosi, al WNBF, y luego otros dijo que si se habían puesto agresivo, que no se habían puesto agresivo, vale, este tipo de cosas. El correo que les envió era una gráfica completamente borrosa en la que pues no se veía nada, esta gente les pidió el número de colegiado a los poligrafistas, no los quisieron dar, no sabemos el número de colegiado ni sabemos información sobre los poligrafistas porque no la han querido facilitar porque no les da la gana. La segunda prueba del polígrafo se cobró en efectivo, no hay facturas de ningún tipo, la gente la ha solicitado y en el momento le dijeron, oye, facilítanos lo que son las facturas, facilítanos por escrito, ¿por qué no nos estás dejando competir? Y dijeron que es que iban muy liados de tiempo. Entonces pues Antena 3 ha hecho eco de todo este revuelo que se ha formado, lo ha sacado y vamos a desmontar al señor Amorosi en lo que es la buena entrevista con Antena 3 porque ha dejado perlitas tales como que la otra asociación de culturismo natural, haciendo referencia en AECN, patrocinan SAMS, habla del DMA, la famosa sustancia de Adria Airlines, que siempre que lo mencionas, pues aquí no pasa absolutamente nada a estos chavales por sustancias excitantes como la efedrina en el mismo grupo catalogado que está el DMA, el salbutamolito de eso. Adria Airlines en una entrevista con otra vez dijo que había tomado un pre-workout que iba a la DMA y no pasó absolutamente nada porque no les interesa, pero a estos chavales les metemos la buena sanción. Así que vamos a ir punto por punto analizando la buena entrevista de Roberto Amorosi. ¿Cuál sería el punto número uno? Pues estas son las declaraciones que ha dicho de AECN, ¿no? De que AECN patrocina SAMS. Hay incluso asociaciones de culturismo natural que luego tienen patrocinadores que están relacionados con laboratorios de sustancias que a día de hoy están en un marco de ilegalidad que como no están reconocidas como sustancias como tal, pero están en la lista de la UADA y la gente pone su código de cuento en stories y como si todo esto fuera de lo más normal del mundo y están cometiendo varias ilegalidades, por lo que ya veremos qué pasa con el tiempo. Hay incluso asociaciones de culturismo natural que luego tienen patrocinadores que están relacionados con laboratorios de sustancias que a día de hoy... Y claro, como vemos, no dice abiertamente AECN, pero claro, estuvimos comentando aquí la polémica sobre el campeonato de AECN en la que cierta parte del sector, pues bueno, le tiraron lo que es el tema del directo luego el señor Viking subió esto haciendo referencia a AECN públicamente tanto Roberto que lo estás mencionando al señor Viking, tanto que, bueno, le estás dando que si ahora es comentarista o alguna cosa esta, pues oye, esta declaración, alguien que él mismo se autoproclama dentro del entorno él sí que ha mencionado directamente AECN con el tema de Sam's Tú no has querido decir las siglas de AECN, pero claro, si esta persona también pertenece a tu equipo y ha hecho estas declaraciones, entendemos que es AECN Y mi sorpresa fue que cuando intenté conectarme al streaming de Heracles salía esto, que estaba completamente eliminado, que estaba censurado y que no se podía acceder por incumplimiento A mí me pareció bastante extraño y entonces empecé a indagar y es cuando, oh, el boca chancla salvaje de turno De nuestros buenos amigos, los eclesiásticos, de don Roberto Amorosi puso en Instagram este mensaje que estaréis viendo en pantalla, que me dejó bastante alucinado porque él estaba insinuando, pues que el streaming lo habían borrado porque esta asociación, Heracles, por retransmitirlo estaban patrocinando una empresa de Sam's o colaborando con una empresa de Sam's Entonces, claro, me llamó bastante la atención y dije ¿Cómo es posible que una asociación de culturismo natural tenga sponsors o tenga patrocinadores de Sam's? Y ahora quiero ver yo dónde está el problema de los Sam's, que patrocinan Sam's porque a esa misma competición en la que el señor Viking estaba diciendo que ACN estaba patrocinando Sam's fui yo presencialmente porque estaba aquí en Valencia y esto es pues lo que estaréis viendo en pantalla Yo no vi Sam's por ningún lado, estuve en el backstage estuve viendo las lonas, estuve viendo el otro y no hay Sam's por ningún lado ni siquiera en el Instagram, en el Instagram de ACN no hay Sam's por ningún lado no patrocinan Sam's, no están como patrocinadores no hay ninguna empresa, ninguna marca, no hay nada, ningún laboratorio Entonces, esto me parece que es un ataque bastante rastrero y bastante llamativo que me hizo gracia porque esta parte, pues en Antena 3, taca, te la han cortado Esta parte no salió en Antena 3, la has resubido tú, la cosa es el tema del Instagram Evidentemente tú no puedes lanzar este tipo de acusaciones tan claras contra otra institución sin tener ninguna prueba sobre ello Pero bueno, vamos a seguir con la fiesta de la locura Sobre el tema del polígrafo Ahora dice que, bueno, que reaccionaron a Efedrina pero que igual no era Efedrina, que era por drogas recreativas que casi todos lo que lo dieron eran por cosas recreativas Vamos, que los llamó prácticamente John Keys a todos Esto es lo que ha dicho Entonces ha habido un problema en concreto Muchos de estos chicos reaccionaron a una pregunta sobre la Efedrina Y se ha dado información incorrecta en los medios porque no leyeron toda la pregunta La pregunta en concreto es ¿Has utilizado Efedrina u otros estimulantes en los últimos 3 meses? Y entonces en el papel de los otros estimulantes encontramos anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, Efedrina, Maguan, DMA y un montón de palabrejas que no sé pronunciar Entonces nos referimos también a drogas de uso lúdico No tiene sentido para nosotros ensalzar un competidor como ejemplo de la sociedad de lo que es la salud y la excelencia física si luego está consumiendo drogas para uso lúdico El problema es que luego, bueno, se pone el foco en la palabra Efedrina pero creo que ninguno realmente reaccionó a la Efedrina per se sino a la otra pregunta, que son los otros estimulantes Y claro, me resulta llamativo porque está hablando de en concreto también dice Efedrina, dice DMA Claro, hace gracia porque el señor Airlines, buque insignia y profesional de esta asociación en una entrevista con Tabet dijo esto Te meto en un jaleo ¿Tú has tomado algún preentrenamiento legal en su época que ahora mismo es ilegal? Y bueno, a ver, es que es una historia larga porque es un preentrenamiento que yo tengo la verdad La tienda de suplementos que compraba ya las proteínas cuando empecé a entrenar, hace como, ya digo, 10 años venían un preentreno que se llamaba Crack que era... Buen nombre No sé si el hombre promete Siempre promete Entonces era, no sé ni la marca, era una marca desconocida vaya, de Balkan o algo así No, es coña, ¿te imaginas? Te imaginas No Era una marca desconocida y era un preentreno que llevaba mucha betalanina porque te picaban las orejas y te picaba todo y bueno, yo no había tomado nunca preentreno si pues lo tomábamos y nos iba bien Al cabo de X tiempo lo dejaron de vender ¿Vale? Entonces el tío que me lo vendía me dijo No, es que lo han quitado del mercado porque llevaba un ingrediente que no sé qué ¿Vale? O sea, lo retiraron a la venta Entonces, claro A mí me falta... Una persona que supuestamente ha estado pasando polígrafos que es profesional, que es abanderado, ¿no? De tu escuela dice esto en una entrevista de un pre-workout que fue retirado del mercado que luego se ha vuelto a poner en el mercado pero con menos sustancias pero aún así lleva DMA y no pasa nada Lo hice abiertamente pero como es este señor que me genera beneficios no pasa absolutamente nada Está todo bien Está todo correcto Pues bueno, me parece bastante lamentable Tapamos y vemos lo que queremos Luego habla sobre el tema del polígrafo sobre la fiabilidad del polígrafo que es un 98 que es un detector de verdades no un detector de mentiras A ver Si alguien dice la verdad dice la verdad O sea, es más... Es lo mismo Al final se detecta una alteración No, no tiene sentido Y esto es lo que... Vamos a ver un artículo que me ha hecho bastante gracia porque ya estuvimos hablando que la legislación vigente en España no deja que esto sea una prueba de cargo Es decir, que se pueda condenar a alguien con este tipo de pruebas Nadie puede ser en España condenado solo por un polígrafo Puede servir para los investigadores tener indicios o sospechas o poder tirar la investigación por ese lado pero no sirve para condenar absolutamente a nadie la justicia No sirve Entonces, he encontrado otro artículo hablándonos del noventa y tanto por cien que dice el señor Amorosi Os voy a dejar también lo que son los links pues se verán ahí para que podáis acceder a lo que son a los artículos y vosotros mismos, pues juzgar Para ver este artículo El principal problema en torno al polígrafo radica en que hay varias maneras de realizar el test para averiguar si el sujeto está mintiendo y cada una de esas maneras aporta resultados completamente diferentes Por ejemplo, una de ellas es interrogar al sospechoso con preguntas totalmente normales como ¿Verdad que hoy es lunes? o alguna pregunta muy obvia, similar y intercalada con preguntas mucho más seguidas como ¿Mató usted a la víctima? o en otras se le muestran muchas fotos de pistola y en realidad una pistola con la que cometió el... La pega es que si es demasiado estricto se pueden obtener demasiados falsos positivos y si es demasiado permisivo demasiado falsos negativos es decir, más que el aparato el problema está en la manera de usar el aparato Según el estudio de la National Academy of Science de Estados Unidos el polígrafo en sí es sorprendentemente preciso entre el 85 y el 89 de fiabilidad tenéis ahí pues lo que es el artículo ya radica bastante del 98% que dice el señor Amorosi Sin embargo, ese mismo estudio señala que para realizar investigaciones criminales o recabar pruebas concluyentes el polígrafo no acaba de ser adecuado pues pese a la fiabilidad tiene un margen de error demasiado grande Claro, aquí estaréis viendo en pantalla una cosa muy llamativa ¿no? de un físico que bueno, ahora pues supongo que las declaraciones de Amorosi como es nuestro señor espirituoso santísimo irán por encima de este señor físico pues son mejores ¿no? Aquí lo veis que dice que esto se puede manipular pues como... vamos que dependen tantos factores para que salga todo correcto que esto se puede manipular de cualquier manera y es cierto Incluso en final no, el detector de mentiras en definitiva no es un instrumento fiable para conocer la verdad o al menos en su actualidad y usarla con un propósito determinativo como es un juicio puede servir para presionar intimidar o hacer querer que se ha obtenido un resultado fiable para hacer confesar al acusado pero nunca apoyar todo el peso de una sentencia en el resultado de una prueba os dejo por aquí lo que es el link del artículo por si queréis verlo Lo vendemos como que es algo completamente fiable pero es que ni siquiera no se usa ni los Juegos Olímpicos no hay ninguna otra disciplina en el que se use y esto simplemente a nivel personal y como opinión es un saca cuartos es un saca cuartos es meterlo como diciendo no, yo tengo una prueba total que es mejor que las demás y con esto vamos a conseguir no, no son 70 euros que te estás llevando por cada competidor que eran 170, 180 calcularlo más los que tuvieron que repetir el tema de la prueba porque los poligrafistas cobraban por polígrafo hecho es decir, no cobran a la hora no dicen estamos 8 horas 8 horas por tal no sino si hay que repetir pruebas ese poligrafista va a llevarse un plus ole y luego cuando te solicitan por correo que les envíes la documentación de estos poligrafistas no quieres adjuntar ningún dato no, pertenecen a la policía a la CIA al FBI oh, sí ya, ya pero bueno pasan los números de colegiado si estas personas son especialistas en lo que son el polígrafo tendrán que tener un número de colegiado pero no eso no lo adjuntamos simplemente nos dedicamos a decir pues que están intentando tirarnos nuestro trabajo están intentando desmerecer estas personas son unos chuzados que lo que quieren es menos admitir vuestros errores todo luego es gracioso que uno de los poligrafistas también es competidor que es algo completamente llamativo a día de hoy me sigue pareciendo que yo ahora mismo estoy viendo lo que es el tema de la competición me parece que esta persona está mejor y que me estoy haciendo lo que es el polígrafo digo te excluyo luego el tema de las sanciones les has devuelto el dinero a los chavales porque evidentemente es algo llamativo yo sí si considero que esa persona ha incumplido el famoso contrato en el que le cedes prácticamente hasta tu casa que ha incumplido lo que es el contrato ¿para qué le voy a devolver el dinero? si ha sido un incumplimiento de él es como si ahora mismo tú reservas un hotel reservas un vuelo ya lo has pagado pero ese día pues no te presentas es un incumplimiento y no alegas ninguna causa mayor es un incumplimiento ¿por qué te tienen que devolver el dinero? ¿por qué habéis devuelto el dinero a la gente? no será una estrategia para que estas personas no os denuncien porque habéis visto que ha habido gente que ha hecho eco de decir que os va a denunciar que va a mirar que os va a pedir para que no soliciten lo que es información para que no se vea lo que es la información de los poligrafistas para que no se tire un poquito más de la manta para que no os pidan lo que son las facturas de los segundos polígrafos o os pidan no será para que se pare todo esto no será no, no es de buena fe de ellos claro pero si tenéis la razón entonces ¿para qué les hacéis firmar un contrato? como que no hay motivo como que no de ni una indemnización ni nada ¿para qué les hacéis firmar un contrato si luego les vais a devolver el dinero? pues cobrarle después del polígrafo la inscripción en vez de cobrar la inscripción lo que es antes de la competición cogeis y decís mira si no pasas el polígrafo no pagas has pasado el polígrafo pum ya puedes pagar la inscripción no luego no la pasas pero te hago firmar un contrato es todo como un poco enrevesado y un poco sospechoso yo personalmente creo que esto es simplemente para que las personas pues se calmen al final también es gente muy joven a la que han metido en este jaleo no querrán meterse en lo que es el lío de abogado y habrán dicho bueno pues me han devuelto el tema de la inscripción vale me han fastidiado lo que es el hotel lo que es en el vuelo pero bueno me han devuelto algo pues ya está vamos a dejarlo lo que es el tema ahí y a él le interesa porque a él no interesa que esto se siga tirando de la manta a él le interesa seguir dando la imagen que se calle todo el mundo que se quede todo ahí en stand-by que se quede tranquilito y ya está lo de antena 3 a ver me parece bastante lamentable el tema del reportaje aparte es un poco rápido se saca no se saca no porque esto es la verdad porque los otros porque ha sido una ciudad sin ley porque ha sido esto porque ha sido lo otro pero luego contamos verdades a medias entonces no sé no sé ya no sé ya qué decir esto me parece que es lo de la fiesta de locuras o pesar que el polígrafo es la prueba mejor del mundo si fuera la prueba mejor del mundo los mismos jueces ya no estoy hablando del deporte sino en la ley para el tema de delitos mayores se usaría y no se usa ya no estamos hablando de una competición que al final son tonterías estamos hablando de para algo grave como puede ser un juicio para y no se no sirve o sea no es una prueba que pueda ser condenatoria para absolutamente a nadie en cambio tú que eres juez curado y verdugo la estás utilizando pues para excluir a gente incumpliendo bastantes normativas de de la ley del deporte luego queremos ser olímpicos pero la ley del deporte la leemos cuando nos interesa y bueno por aquí dejaría ya lo que es el tema del vídeo que podemos esperar de una persona que ahora defiende a capa y espada del polígrafo pero pues bueno está el famoso vídeo en el que sale riéndose el mismo del polígrafo entonces que podemos esperar es una estrategia más de marketing esto le ha venido bien sinceramente todo este revuelo y yo ya creo a día de hoy que todo esto está hecho a posta con el fin de crear un revuelo de que se siga haciendo publicidad de esta marca de esta persona que se siga hablando ha conseguido salir en lo que es en las noticias de Antena 3 pues un aplauso bien por ti tus 30 segunditos de fama a costa de 12 o 13 competidores con los que has jugado con sus sueños con los que has jugado con la ilusión y con los que has jugado con su dinero entonces si eso a ti te compensa si ese es el modelo de negocio que quieres llevar adelante al final no es ni la transparencia ni la deportividad ni el deporte limpio que estás promoviendo si tú estás tranquilo con eso pues síguelo haciendo la próxima competición en vez de a 12 meta 20 que se abre un poquito más de revuelo en la próxima meta 30 meta 40 expulsalos a todos directamente porque son todos unos dopados y tú eres la única persona que tiene la razón absoluta y que tiene la verdad en este tema voy a cortar por aquí si os ha gustado lo que es el vídeo pues hombre dejadlo un like suscribiros y pues bueno si queréis que indaguemos un poquito más sobre el tema del DMA del señor Airlines tengo material de sobra o sea puedo sacar hasta una segunda parte de la que subí y ya se callaría completamente todo el mundo así que si lo reventáis a like no tengo ningún problema en subirlo y pedirle explicación a esta gente de por qué este señor no está sancionado y la polémica siempre sigue activa aquí en la casa de la polémica a pronto ¡Suscríbete al canal!